El CENASA y representantes de asociaciones de productores agropecuarios se reunieron nuevamente en el marco del consejo consultivo donde se debatieron temas vinculados a la sanidad animal, la protección vegetal y la inocuidad alimentaria. Esta fue la tercera reunión desde que iniciamos el trabajo con el consejo consultivo que en realidad es el cierre de la puesta en presentación de las distintas acciones que lleva CENASA fuimos explicándole al consejo consultivo distintos aspectos del CENASA, cómo estamos funcionando transparentando cómo estamos, en qué situación vamos a ir planteando todo el tema recursos humanos, presupuesto y de alguna manera hoy nos quedaba pendiente avanzar sobre la presupuestación del organismo, los programas estratégicos y operativos que estamos llevando adelante en el marco de las estrategias del Presidente de la Presidencia de la Nación y del Ministerio de Agroindustria. Además, se habló del presupuesto del CENASA y de los objetivos administrativos para el 2017, la planificación estratégica y operativa y se plasmaron los aportes y las metas desde el sector agroindustrial en el marco de las acciones del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Agroindustria. Cambiamos ideas de cómo mejorar la eficiencia, de qué acciones podemos tomar nosotros como entidades a nivel de Ministerio, a nivel de Jefatura de Gabinete, pidiéndole que asignen más recursos a las distintas actividades que tiene CENASA, porque creo que hoy por hoy es muy importante que nosotros demos seguridad, tanto interna como para el exterior, de que tenemos un organismo súper eficiente y que lo que sale y entra al consumidor es realmente inocuo. Tenemos que trabajar, no podemos tener los distintos estándares sanitarios y es una manera de cuidar la inocuidad de todos los alimentos que lleven a los argentinos. No podemos tener argentinos de primera o de segunda, todos tienen que recibir la misma calidad en cuanto a los alimentos que consumen. Gracias por ver el video.